Hola amigos de Dequigene, mi nombre es Sonia Flor, soy química farmacéutica. Quiero compartir con ustedes mi experiencia en Dequigene. Inicié tomando el café de Dequigene, primero por su sabor. Me habían prohibido consumir el producto normal, el café normal, y comencé a utilizar el café de Dequigene. Me di cuenta desde la primera vez que lo tomé que no me produjo ningún problema de gastritis. Por eso lo continué utilizando. El sabor realmente me fascinó y me encantó. ¿Cuál fue mi mayor ventaja que tuve? Que después de un tiempo me di cuenta que no tenía problemas en las piernas como me dolían anteriormente. Y principalmente un problema en la cervical, que era la artrosis en la cervical, que me producía mucho dolor y por lo cual tenía que hacer terapias cada seis meses. Ya llevo dos años que no me hago ningún tipo de terapia. Y esto realmente pues me tiene fascinada. Y no solamente a nivel de salud, sino también pues tuve la oportunidad de hacer el negocio y de esta forma pues vino un plus también a nuestra vida. Fuimos el año pasado a un crucero en Malasia y en Singapur. Fue junto con mi esposo, no tuve que hacer ninguna rifa, ningún sorteo, no tuve que comprar cantidades exageradas de producto. Simplemente consumir el producto y compartir la experiencia. Realmente cuando estuve en Malasia fuimos a conocer la planta. Y la planta es completamente emocionante estar ahí. Conocimos todo el proceso de manufactura, conocimos la forma y la calidad de nuestros productos. Realmente como química farmacéutica me impresionó las buenas prácticas de manufactura y la calidad de los mismos. Yo los invito a ustedes a hacer el negocio, a tomar los productos y a compartir esta experiencia inolvidable. Como les digo, no solamente estuve en Malasia, sino que también estuvimos en el crucero que fue en Singapur. Estuvimos participando con más de 600 distribuidores de todos los países, de todos los continentes. Hubieron personas de Australia, estuvieron gente de África, muchos distribuidores asiáticos que es justamente donde tenemos nosotros la planta. Y también de aquí de Sudamérica, las dos únicas personas que fuimos fue mi esposo Guillermo y yo. Realmente esta es una experiencia inolvidable. Y tú también puedes estar ahí. Lo único que tienes que hacer es consumir el producto y hacer el negocio. Es sumamente fácil. Reemplaza el café que estás tomando ahora por un café saludable como de Quijene. Comparte la oportunidad y vas a ver que todas las maravillas se te vienen por añadidura. Te invito. Te invito. Te invito. Te invito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.